Ok, vamos a entrar al tema de leyes de Kirchhoff. Kirchhoff se escribe como ven aquí en la esquina superior derecha, se escribe muy chistoso. Y para eso vamos a definir primero los conceptos de nodos, ramas, elementos y también el tema de lazos o lazo. Y bueno, pues nada mejor que ver unos dibujitos, ¿no? Entonces aquí tenemos un circuito y vamos a identificar primero a los nodos como lo que le suelen llamar las patitas, o las patatas también le dicen de broma, de los elementos. Los elementos son, por ejemplo, esta fuente de corriente o las resistencias, que aquí vemos que son cuatro, ¿verdad? Entonces aquí están sus terminales, sus patatas. ¿Se dan cuenta? Las diferentes terminales las estamos conectando en este caso aquí, de la fuente de corriente y de varias resistencias. Lo mismo pasa acá arriba. Perdón, acá abajo. Estas dos resistencias, la de aquí y la de acá, tienen una terminal común que es esta de aquí. Esos tres puntos, que voy a señalar con una flecha azul, son los nodos. Tenemos tres nodos. Bueno, entonces podemos nosotros llamar nodo a el lugar o la combinación de terminales que nosotros unimos. Imagínense que realmente tenemos la fuente y tres resistencias. Es la resistencia esta, esta y esta y mi fuente. Y que yo tomo las cuatro terminales de arriba, esta de aquí, esta, esta y esta. Y físicamente las conecto. ¿Cómo? Pues tomo mis cuatro cables, ¿no? Y los uno y les pongo una cinta masking y se la pongo azul. Bueno, ahí donde se da cinta masking, ahí habría un nodo. ¿Ok? Bien. Del lado de abajo hago lo mismo. Tomo la otra terminal, la de aquí, la de aquí y la de acá. Todo lo hago bolita y le pongo una cinta masking roja. Entonces tendría otro nodo, sería el nodo número... Este es el 1, este sería el nodo 2. Y, por último, tendría yo que juntar... Ay, no se nota muy bonito, ¿verdad? Bueno, sí se nota porque la cinta es verde. Cuando la cinta es verde, es verde así como oscura, como verde bandera. Pero bueno, hay esas dos terminales de las resistencias. Las uniría también con una cinta masking verde chillante. Creo que no hay, pero bueno. Y sería el tercer nodo, el nodo número 3. ¿Sale? Tres nodos. Ahora, ¿qué son las ramas? Las ramas las podemos también identificar como elementos. ¿Cuántos elementos hay? Bueno, pues está nuestra fuente, el elemento 1, la resistencia 2, 3, 4 y 5. Tenemos 5 ramas o elementos. Y, finalmente, ¿qué son los lazos? Para eso voy a valerme de algún color así que se vea como el amarillento. Ok. Los lazos son... También les llaman en inglés loops. Por cierto, espérense. Chan, chan, chan. No es cierto. Vamos a usar dentro del negro. Nodos, en inglés se dice node en español. Bueno, en singular, perdón. Bueno, rama se llama branch element. Element, en inglés es elementos. Y lazo se dice loop. Ok. ¿Cuántos lazos hay? Bueno, usemos el amarillo a ver qué tan bien se ve. Esto de aquí es un lazo o loop. Es una vuelta completa. Aquí estaría el otro. Dos. Tres. ¿Sale? Entonces, se dan cuenta. Hay uno, dos. No se ve muy bien. Vamos a usar el negro aquí. Uno, dos, tres. Pero, cambiamos de color a rojo. Aparte, podría ser este de aquí. Otro lazo, ¿no? Uno. Y este de aquí. Este. Podría ser otro más. Seríamos tres más dos. Se dan cuenta que los rojos ocupan dos lazos chiquitos. Aquí ocupa el de aquí y el de acá. Y este de aquí ocupa el de aquí y el de acá. Por eso son dos. Pero, aparte, quien ya se haya dado cuenta, todo este de aquí afuera puede ser un gran lazo. Entonces, serían seis lazos. Lazos. O loops. ¿Sale? Entonces, esos son los nodos, ramas y lazos. El circuito del inciso B, lo primero que quiero que observen es que tiene el mismo número de lazos. Lo comprueban, por favor. El mismo número de ramas o elementos. Y tiene el mismo número de nodos. Aquí está el nodo de abajo, el nodo de en medio. Y arriba, este alambre se une con este alambre, con este y con este. Y toda esta línea de arriba corresponde a un solo nodo. De hecho, el circuito del inciso A y el del inciso B, regresenle un poco a su video para que vean cómo era el circuito en original. O, digo, no me cuesta nada volverse a dibujar de forma muy rápida. Pero lo voy a hacer más feo de lo que ya estaba, ¿eh? Pero sin rayaduras. Ese circuito del inciso A es igual al del inciso B. Lo único que hice fue, observen, Tomar, quítese. Es tomar esto y este de aquí. Y voy a borrar. Observen, borro. Y las pasé para acá y para acá. Digo, más derechitas, ¿verdad? Y es lo que hice. Pero es el mismo circuito. Y este, repito, es el mismo alambre. El circuito A y el circuito B son el mismo. Bien. Bueno. Dicho esto, pasemos a lo que sigue. Vamos a ver la ley de corriente de Kirchhoff. Eso es así, súper importante, ¿eh? La ley de corriente de Kirchhoff es una expresión, una consecuencia, lo que quieran ustedes ver, de la ley de la conservación de la materia. ¿Por qué digo eso? Pues porque, ahí les va. Imagínense que por aquí viene una corriente, que es la corriente IA. Recuerden que la corriente es una movilización, un flujo, así como el agua en las llaves, en los tubos, de cargas, ¿no? De cargas eléctricas. Entonces, viene IA, supongamos que aquí viene IB, y en este nodo confluyen esas dos corrientes y la corriente esta ID se va para acá, EIC se va para acá. ¿Sale? Lo que nos dice la ley de corriente de Kirchhoff es que si yo sumo todas las corrientes, me debe dar cero. Y eso significa que, pues, o la vuelvo a decir de otra forma, es que la suma de las corrientes que entran al nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen. Y por eso les digo que es una consecuencia o expresión de la ley de conservación de la materia. No pueden entrar más partículas de carga, digamos, que las que salen, ¿verdad? No pueden entrar ni más ni menos, porque si no estaríamos desapareciendo o creando materia, ¿verdad? Y eso no se puede. La materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, ¿verdad? Aquí no estamos transformando nada. O hay materia y hay materia y ya. Por eso es que IA más IB debe ser igual a IC más ID porque A y B entran y C y D salen, ¿ok? Eso corresponde a la forma, a la segunda forma de decirla. Para la primera expresión, la forma de escribir la ecuación sería decir o ponernos de acuerdo, bueno, cuando las corrientes entren a un nodo, yo voy a considerar que esas corrientes serán positivas. Entonces digo A, bueno, IA más IB y cuando salgan serán negativas y esa suma será cero. Si ustedes comparan la ecuación 1 con la ecuación 2, verán que esas ecuaciones son iguales. Despejen IC e ID de cualquiera de las dos, es decir, cambien las del lado del signo igual y verán que las ecuaciones son idénticas. ¿Ok? Y bueno, esa es la ley de corriente de Kirchhoff. Así, nada más. ¿Ok? Entonces, antes de practicar tanto la ley de corriente de Kirchhoff como, bueno, de practicarla, vamos a hacer un pequeño ejercicio con ese circuito que ven ahí, este ejemplito. Vamos a contar cuántos nodos tiene. Entonces, pues a ver, vamos a ver. Miren, este de aquí es un nodo que conecta a la fuente de corriente y uno a la resistencia uno y a la resistencia dos. Este de aquí es, vamos a numerarlo, nodo uno, nodo dos, nodo tres, nodo cuatro, nodo cinco. Revisen, por favor, que ustedes crean lo que les acabo de decir. ¿Cuántas ramas tiene? Es muy fácil. ¿Cuántos elementos tiene? Cuéntenos. Tiene cinco resistencias y tres fuentes. Por lo tanto, hay ocho ramas o elementos. Ahí se los puse en inglés, perdón. ¿Y cuántos lazos o loops? La verdad es que tiene un montón, ¿no? Porque tiene, miren, este de aquí, este de aquí, este de aquí y este de acá, ¿no? Entonces, los cuatro chiquitos. Pero luego pueden ustedes, los voy a mostrar en azul. No los voy a hacer todos porque ni sé cuántos son. Podrían ustedes tener este de aquí o podrían tener, lo voy a hacer un poco más grueso, este de acá, pero también cambiando de color a verde, podrían tener este de aquí y así sucesivamente. Entonces, tienen muchos, ¿verdad? Bien. Y bueno, ahorita vamos a ver cómo se aplica la ley de corriente de Kirchhoff a este circuito que ahorita le puse muchas rayas de color encima, ¿ok? Pero bueno, esta sería la primer parte. Gracias.